Pasaste a mi lado Con la indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltean hacia mi Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y sigo cien años Cien años Pienso en ti Pasaste a mi lado Con la indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltean hacia mi Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura Se dio dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y sigo cien años Cien años Pienso en ti Perdido Tien 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 Tien